Pastor Darío Silva Silva, en el registro de su libro Las Llaves del Poder, hoy nos corresponde la obediencia. ¿En qué consiste? Es la llave de dos vueltas para recibir las bendiciones de Dios, porque en muchos pasajes de la Sagrada Escritura se nos dice que el éxito en la vida del hombre consiste en escuchar la palabra y practicarla, escuchar y practicar. El gran problema es que muchos, después del famoso descubrimiento del doctor Albert Einstein de la ley de la relatividad, entraron no en relatividad sino en relativismo, y lo que es más grave es relativismo moral. Como decía Cantinflas en la película El Padrecito, nada está bien ni mal sino todo lo contrario. Y entonces algunas personas se imaginan que esto de la obediencia es relativa, como consejo, como recomendación, como sugerencia, pero no es así. La obediencia es un mandamiento. Y por supuesto el mejor ejemplo de obediencia es Jesucristo. Y para introducir el tema me parece que nos ilustra bien la tentación que él recibió en el desierto. Voy a leer en el Evangelio de Mateo 4, 8 siguientes. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y viadoras. Entonces, vete Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Y aquí encontramos nosotros ni más ni menos el enfrentamiento definitivo entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira, entre el amor y el odio. Decido, conforme al tema de hoy, entre la obediencia y la rebelión. Porque aquí se enfrentan Cristo y Satanás. Y Cristo es, por supuesto, el mejor ejemplo de obediencia, como ya lo he dicho, y Satanás, el primer desobediente que hay en la historia del tiempo y de la eternidad. De este pasaje leído se desprende una realidad. El diablo quiere que le adoren y lo sirvan. Pero Jesús no se deja seducir. Él, que es el mejor ejemplo de obediencia que ha existido, como lo señalé anteriormente, contesta de manera simple y elemental. Solo a Dios hay que obedecer, solo a Dios hay que servir, solo a Dios hay que adorar. Obedecer, en contexto bíblico, es adorar y servir. Por lo tanto, toda forma de desobediencia, por pequeña que sea, por minúscula que parezca, es adoración satánica. Siempre que se incurre en un acto de desobediencia, se adora y se sirve al príncipe de las tinieblas en forma personal y directa. ¿Cómo podemos identificar algunas formas de la obediencia en los hogares? Me gustaría ir al Epístolo a los Colosenses, en el capítulo 3 y a partir del versículo 18, Hecho porque aquí encontramos algunas normas de vida y conducta que tienen que ver con la obediencia. En primer lugar, hay que entender que en el misterio matrimonial, la autoridad está delegada en las dos personas que forman la pareja. Por supuesto, el hombre es la cabeza del hogar, la mujer es su ayuda idónea. Pero no hay en la palabra de Dios un solo modo como se le diga a alguien que puede sojuzgar a otra persona. Por el contrario, allí se declara que somos iguales ante Dios. Pero miremos bien, esposas, sometanse a sus esposos como conviene en el Señor. Y por supuesto, esto es algo que casi nunca cumplen las señoras para después preguntar ¿por qué no recibo las bendiciones del Señor? Pero no podemos aceptar la común calumnia contra el cristianismo y particularmente contra el apóstol San Pablo, por supuesto machismo. Porque si seguimos leyendo allí mismo, en la epístola donde nos encontramos que es Colosenses, encontraremos el equilibrio y el balance de la vida cristiana. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Aquí encontramos pues que cada uno tiene una forma de obediencia a la palabra de Dios para equilibrar la pareja matrimonial. Hay quien cree que vale solo la parte que Dios le ordena a la mujer e invalida a la que le corresponde al varón o viceversa. Pero es tan autoridad sobre el hombre como sobre la mujer el mismo Dios. Es un absurdo pretender que exista alguna forma de servidumbre o esclavitud en los hogares. La mujer es llamada ayuda adecuada o idónea, según la versión bíblica que usted quiera leer. Pero no hay una sola porción en la Biblia que le dé a una persona la facultad de humillar o de esclavizar a otra persona. Lo que la Biblia dice de principio a fin es que no hay acepción de persona frente a Dios. Y para los varones que piensan, aquí yo doy las órdenes y la mujer simplemente tiene que obedecer, valdría la pena recordarles que una vez el patriarca Abraham tenía que tomar una decisión tremenda respecto a su hijo Ismael. Sara le dijo que lo expulsara junto con su madre Agar del hogar. Y el viejo se puso triste, pero como todo personaje espiritual, se hincó de rodillas y oró a Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? En todo lo que te dijera Sara, tu mujer, oye su voz. Las mujeres tienen lo que en las ciencias psicológicas llaman intuición. En las Sagradas Escrituras es la palabra de conocimiento. Que perciben unos datos muy específicos sobre lo que ha ocurrido, está ocurriendo o va a ocurrir. Y nosotros haríamos bien en prestarles atención. El error consiste en que la mujer generalmente no se limita a dar el dato para que el hombre tome la decisión, sino que empieza a interferir ese periodo de meditación que el varón necesita para ir a una decisión correcta. A mí me parece que en la Biblia el hombre y la mujer se tienen que complementar. Someterse el uno al otro en las obligaciones de la vida responsable de los sexos sin interferencias. Pero no hay tal cosa de que el uno manda olímpicamente y el otro obedece sumisamente. Cónyuge significa el que comparte el yugo, como los bueyes en el arado. Los cónyuges, los esposos se tienen que ayudar y su autoridad sobre los hijos es compartida. ¿Y la obediencia de los hijos a los padres? En los últimos tiempos, desgraciadamente, los pájaros se acostumbraron a tirarles a las escopetas. Tal vez desde principios del siglo XX se inició la rebelión juvenil o después de los 60. Porque Ortega y Garcet dijo en una de sus obras más famosas que la obligación de la juventud es rebelarse. Y después Herbert Marcuse, quien tenía su gueto dorado en Harvard, habló de que haz lo que te dé la gana y cosas así. Los jóvenes lo tomaron en serio y este mandamiento, por supuesto, se fue a pique. Sin embargo, la palabra de Dios afirma, allí mismo en Colosenses, hijos, obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. En otra parte de la Biblia, el apóstol San Pablo nos dice que el buen hijo hace un excelente negocio. Porque es el único mandamiento con promesa en el decálogo. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas largos años sobre la tierra y todo lo que emprendas te salga bien. Y este mandamiento nos recuerda que precisamente Dios se identifica como padre. Abba, ¿qué quiere decir? No padre, sino más bien papito, o dicho en inglés daddy. Eso le da una gran importancia a la paternidad y a la maternidad, porque realmente los padres terrenales representan al padre celestial. Hay una canción muy popular cuyo estribillo me impresiona, porque el autor es un padre que acaba de ser bendecido con un bebé en su hogar. Y entonces lo que dice es esto, Señor, yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. ¿Cuál es el modelo de padre? Nadie razone yo soy el padre o la madre y me tiene que hacer reverencias y obedecerme en forma ciega. No, la palabra es clara, mire, voy a seguir leyendo. Pero, padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Entonces ahí tenemos las cosas en orden, todo se debe hacer con amor. El que ejerce autoridad, pues ejerza autoridad con amabilidad. Y los hijos no olviden que el que honra al padre terrenal, honra al padre celestial. Entremos en un terreno algo espinoso, la obediencia de los servidores a sus patrones. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, en primer lugar quiero decir, para que quede bien claro, el cristianismo no es de derecha ni de izquierda. El Señor cuando abre sus brazos en la cruz, quiere abrazar a los que están a la derecha y a los que están a la izquierda por igual. No es cuestión de matices políticos. A mí me parece que la lucha que se percibe más bien es entre democracia y totalitarismo, para ser exactos. Pero la izquierda y la derecha operan dentro del totalitarismo y operan también dentro de la democracia. Aclarar esa diferencia quisiera decir que en la Biblia es muy claro el mensaje sobre la obediencia a los patrones. Hace algunos meses el profesor Salomón Kalmanovic, que era director del Banco de la República en mi país, Colombia, una especie de reserva federal que tenemos allí, y que es judío por las señas, dijo que debería enseñarse en las escuelas, en los colegios, en las universidades, la ética protestante del trabajo de Max Weber, el famoso sociólogo luterano alemán, que se maravilló al ver el ejemplo de los Estados Unidos de América en cuanto a su prosperidad económica. Y lo que entiende Weber exactamente es que los protestantes que fundaron esa gran nación habían leído las sagradas escrituras y se trataron de ellos unos principios básicos de la economía. Que cada trabajador, por ejemplo, para este caso, es un ministro de Dios. Y allí donde tú laboras le estás sirviendo a Dios y no a tu patrono. Y no sólo las profesiones liberales o de carácter intelectual, digamos abogados, médicos, ingenieros, científicas o técnicas, etcétera, sino los oficios más sencillos, son un ministerio dado por Dios a cada hombre. Ese es un gran aporte de la reforma protestante para estirpar el feudalismo e imponer la democracia. Porque la democracia, como dijo otro paisano mío, el expresidente Alfonso López Miquelsen, no es sino la versión laica del protestantismo. Que Juan Calvino creó la democracia cuando hizo este sencillo descubrimiento. Si somos iguales ante Dios, somos iguales ante el Estado. En la época de San Pablo se decía esclavos y amos. Hoy se dice trabajadores y patronos. Allí mismo donde estamos en Colosenses, voy a leer en el versículo 22. Entonces, esclavos, es decir, trabajadores, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sólo cuando ellos los estén mirando como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Entonces aquí tenemos absolutamente claro que en el patrono el Señor está delegando una autoridad. Un abogado que te preste una asesoría legal, volviendo a la ética protestante del trabajo, no te asesora a ti, sino a Jesús de Nazaret. Un lustrabotas que arregle tus zapatos, no está arreglando los zapatos de esa persona, está arreglando los zapatos de Jesús de Nazaret. Una lavandera que lave mi ropa sucia, no lava la ropa sucia del pastor Daniel Silva Silva, sino la ropa sucia de Jesús. Ética del trabajo desde la perspectiva cristiana. Pero cuidado, eso no significa que yo pueda llegar a mi oficina, a mi taller, a donde tenga alguno bajo mi autoridad con un látigo en la mano a intentar sojuzgarlos o esclavizarlos. Mil veces no. Todos somos iguales ante Dios, aunque haya que respetar a las autoridades delegadas. Miramos el equilibrio y el balance de la vida cristiana. Allí mismo en Colosenses 4.1, ¿qué dice? Amos, es decir, patronos, proporcionen a sus esclavos, a sus trabajadores, lo que es justo y equitativo, consciente de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Nunca olvidemos esto, el patrón de los patronos está en el cielo y hay que obedecerlo, porque si ejercemos autoridad, hemos de estar sometidos a autoridad. Otro tema por el mismo estilo es la obediencia a los gobernantes. ¿Cómo trata la Biblia este tema? Ah, no, pero muy claramente. Mire, el apóstol San Pablo escribió en la época del imperio romano, cuando los Césares estaban persiguiendo a los cristianos. Y mire, en Romanos 13.1.2 lo que dice, Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridades que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Entonces, una costumbre malsana es vivir criticando a los gobernantes. Lo que dice Dios es que debemos someternos a ellos. Y esto no es cuestión de opiniones políticas, sino un mandamiento del Señor. Pastora, entonces no hay que obedecer nunca a las autoridades gubernamentales. Un momentico, si pueden y deben hacerlo, siempre que cualquier autoridad, política, civil, eclesiástica, militar, hogareña, etc., quiera obligarme a hacer algo contrario a la ley de Dios, yo no solo tengo el derecho, sino la obligación de disentir. Voy a poner un caso. Cuando la iglesia empezó a multiplicarse en la ciudad de Jerusalén después del día de Pentecostés, las autoridades les dijeron a los apóstoles, ustedes no pueden seguir predicando en el nombre de Jesús. Se paró Pedro y hablando por todos los apóstoles contestó, me da mucha pena, pero hay que obedecer a Dios primero que a los hombres. Terminaron en la cárcel, pero obedecieron a la autoridad superior. Porque aquí la disyuntiva sí es tremenda. O le obedeces al gobernante de arriba, o le obedeces al gobernante de abajo. Y en cuanto a la obediencia en la iglesia, ¿por qué se dice que algunos pastores se vuelven verdaderos dictadores? Eso es cierto, y muy lamentable, por cierto. Los pastores no deben ser dictadores, sino servidores, lavadores de pies de los hermanos. Pero obviamente algunas personas se imaginan también que cuando uno ejerce autoridad en una iglesia, puede eludir los asuntos relativos a la obediencia. Y por supuesto, esa es una soberana equivocación, o por lo menos una exageración. El equilibrio y balance está siempre en las Sagradas Escrituras. Hebreos 13, 7. Acuérdense de sus dirigentes, que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Observemos que aquí hay exigencias difíciles para los dirigentes de una iglesia. ¿Cuál es su estilo de vida? Si la mía es indigna, no tengo ningún derecho a reclamar que las ovejas me obedezcan. Pero si no encuentran en mí fallas morales, yo debo también merecer alguna obediencia de mis ovejas. Por otra parte dice, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Si yo no soy una persona de fe verdadera, si yo no pongo mi creencia en vivencia, si yo no practico lo que predico, si no está mi fe en acción, pues tampoco merezco que las ovejas me obedezcan. Así de sencillas son las cosas. La autoridad se gana con el ejemplo. La autoridad no se gana con el mal temperamento. Este solo tema merecería toda una serie de televisión. Por eso yo instrumento en mi iglesia esta consigna sencilla. El Señor es mi pastor, el pastor no es mi Señor. Ciertamente un pastor aquí en la tierra no puede señorearse de las ovejas. Pero la Biblia desea que las ovejas respeten y amen al pastor que Dios ha puesto a su cuidado. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Entonces son multitud las personas en la iglesia que desobedecen hasta los más mínimos detalles lo que ordenan los líderes. Y toda forma de desobediente, por minúscula, por pequeña que sea o parezca, es honrar y servir al enemigo de Dios, como ya quedó dicho. Esto no significa que haya creyentes clones o simples robots. Como ya lo expresé, podemos disentir, pero con el debido respeto. Podríamos ilustrar este diálogo con algunos ejemplos bíblicos de desobediencia. Pero no terminaríamos nunca. Vamos a ver si escogemos los principales. Yendo al principio, Adán y Eva. Ellos son colocados en el Edén, no les falta nada, están destinados a no morir, a ser felices sobre la tierra, ni siquiera enfermarían, ni siquiera envejecerían, etc. Pero hay una condición que Dios les pone. No coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque entonces morirán. Y viene la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que es por supuesto el primer desobediente, y los hace caer en el mismo pecado por el cual fue él arrojado al abismo horroroso. Pero entonces, fíjese usted por qué los hace caer. Por estimularles el orgullo personal. La Biblia muestra que el origen del pecado humano fue precisamente querer ser como Dios. Es lo que Satanás les ofrece. Podemos decir sin temor a equivocarnos, no que la desobediencia es un pecado, sino que la desobediencia es el pecado. ¿El episodio de Cam, el hijo de Noé, podría citarse como un ejemplo de desobediencia? Pues en realidad, de verdad, lo que ocurrió allí fue terrible. Noé estaba tan contento de haberse salvado junto con su familia de la catástrofe del diluvio, que decidió celebrar con unas copas. Y ya conocemos el resultado. Está narrado en Génesis 9, 20 y siguientes. Cam, el hijo menor del patriarca, lo ve desnudo tirado en su tienda. Y no solamente él se burla de su padre a solas, sino que llama a sus hermanos Sem y Jafet para que participen de su pecado abominable. ¿Qué hacen los hermanos mayores? Toman el manto del viejo y andando de espaldas cubren su desnudez. Lo que vemos después es que sobre los descendientes de Cam, empezando por su primogénito Canaán, vienen tremendas maldiciones. Son los primeros idólatras que conoce la historia de la humanidad después del diluvio, allí en la llanura de Sinar o Mesopotamia, que es el actual Irak, por cierto. Hay una lección aquí que tal vez fue un escritor chino muy famoso dentro de los evangélicos del siglo XX, Wash Maní, quien la dijo de la mejor forma. Nadie tiene autoridad para juzgar a su autoridad. Es cierto que Noé faltó a las leyes de Dios, pero su hijo no tenía ninguna autoridad para juzgarlo. Creo que esa lección debemos aprenderla todos de la manera correspondiente. Pastor, ¿qué es lo que usted llama prender fuego extraño? Lo que hicieron los hijos de Aarón, sumo sacerdote de los israelitas, llamado Nadab y Abío. Ellos participaban con su padre, asesorándolo, como unos ministros subalternos, en el servicio del altar de Dios. Pero un día, a escondidas de su papá, prendieron el fuego de los incensarios, que no les correspondía a ellos hacerlo, sino precisamente a Aarón. ¿Qué ocurrió? El mismo fuego que salió de los incensarios los consumió, y perecieron cauterizados, quemados. Ante el propio altar del Señor. Aarón entiende perfectamente lo que pasó con sus hijos, y no le hace ningún reclamo a Dios. Él no se pone a decir, por ejemplo, Señor, eso fue simplemente una lejereza de los muchachos, ¿por qué te los llevaste? ¿Por qué cayó? Porque el sumo sacerdote y sus hijos estaban autorizados para subir al altar y militar a las cosas sagradas. Pero aquí, sus hijos lo hicieron a espaldas y prendiendo el fuego, que era una responsabilidad exclusiva de Aarón. Aquí hay lecciones para la iglesia de hoy. El que prende fuego extraño, perecerá consumido por él. ¿Cuántos dirigentes espirituales a espaldas de sus líderes se dedican a ejercer dones espirituales, a profetizar, a imponer manos, a expulsar demonios, sin haber recibido las autorizaciones eclesiásticas que son necesarias en estos casos? ¿Y qué podemos decir de la historia de Saúl? Porque muchos comentaristas lo catalogan como el gran desobediente. Así a lo que muchos cristianos de hoy suelen realizar también. Interpretar a su manera, bajo su óptica, en su propio criterio, las órdenes de Dios. Voy a poner un ejemplo. Él recibió directamente del profeta Samuel las instrucciones de acabar con la tierra de los amalecitas. No podía dejar ni un solo ciudadano en pie, todos debían morir y además debía exterminar el ganado en su totalidad. Ni una pezuña podía quedar en movimiento. De pronto él se entusiasmó porque había realizado una matanza muy grande y dejó vivos a algunos amalecitas que se le rindieron. Como si faltara, hubo ganado que también dejó vivo, dice que para ofrecerle un sacrificio al Dios que le había ordenado exterminar esos animales. Viene Samuel a ver el resultado de la batalla, la obediencia a las instrucciones que de parte del Espíritu Santo había dado a Saúl y se sorprende escuchando el valido de unas ovejas y le pregunta qué es lo que pasa, porque hay animales vivos. Cuando trata de dar sus explicaciones retorcidas a Saúl, entonces el profeta Samuel le responde, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Que le sacrifiquen animales o que se le obedezcan? Usted le ha desobedecido al Señor. Obedecer es mejor que los sacrificios y la desobediencia es como la hechicería. De tal manera que ya sabemos lo que pasó con Saúl por sus actos de desobediencia reiterados en la presencia de Dios. Observe que una malecita fue quien lo remató cuando él no fue capaz de suicidarse, porque el que no destruye a la malecita será destruido por la malecita. Hasta ahora usted nos ha ilustrado sobre los estragos de la desobediencia, pero ¿cuáles son los beneficios de la obediencia? No hay cosa que más me agrade que enseñale a la gente cómo es bendecida cuando obedece. Para eso voy a Deuteronomio 28. Si realmente escuchas al Señor tu Dios, escuchar, y cumple firmemente todos estos mandamientos que hoy te ordeno practicar, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Ahora, si obedeces al Señor tu Dios, obedecer, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. No dice que hay que vivir corriendo detrás de las bendiciones, ni estarlas pidiendo, sino que ellas vendrán sobre nosotros y nos acompañarán en todo tiempo. Y voy a tratar de resumir las principales. Bendito serás en la ciudad. Hay una bendición urbana. Las ciudades necesitan bendición. Cuando el pueblo de Dios era trasladado a Babilonia, la recomendación de Jeremías fue, bendigan la ciudad a la cual son transportados, porque en su paso ustedes tendrán paz. Y bendito en el campo. La bendición rural también. Porque la gente debe entender, aunque hoy en las megalópolis es donde está asinada la humanidad, el mayor número de personas vive en las ciudades, el campo ha sido desmantelado, todavía hay personas que se encuentran en las zonas rurales, serán benditas también. Bendito serán el fruto de tu vientre. Atención. Aquí vienen las bendiciones hereditarias. La gente poco se percata de una cosa tan importante, que las bendiciones seguirán a todas las generaciones de aquel que ha obedecido. Benditos tus cosechas, las crías de tus ganados, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Bendito el trabajo. Bendita serán tu canasta y tu mesa de amasar. Imagínese usted, nunca faltará la provisión en el hogar. No hay una sola palabra en la Biblia que nos diga que en los tiempos de crisis los hijos de Dios vamos a pasar necesidad, sino todo lo contrario, que en los momentos de crisis los hijos de Dios pueden ser abundados. Bendito serás en la ciudad, bendición urbana. Y bendito en el campo, bendición rural. Bendito serán el fruto de tu vientre, bendición de los hijos y de los descendientes en general. Tus cosechas, las crías de tus ganados, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Es una bendición agrícola y ganadera. Bendita serán tu canasta y tu mesa de amasar. Nunca faltará nada en tu despensa. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. Si estoy en casa, tengo bendición. Si me voy a otro lugar, voy con bendición. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. Bendición de la victoria. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. Bendición del trabajo. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. Bendición de la tierra o de la patria. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a sus juramentos y cumple sus mandamientos y andas en sus caminos. El Señor te establecerá como su pueblo. Es una bendición del pacto con Dios. Todas las naciones de la tierra te respetarán a reconocerte como el pueblo del Señor. Bendición del prestigio. El Señor te concederá abundancia de bienes. Bendición de la prosperidad. Multiplicará tus hijos, tu ganado, tus cosechas en la tierra que juró que te daría. Abrirá los cielos su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú les prestarás a muchos, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá la cabeza y no en la cola. La bendición de la prominencia. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo. Con tal, atención, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. Y la palabra de Dios es muy clara. Esto lo está diciendo el mismo que hecho hombre y habitando entre nosotros fue un ejemplo de obediencia. El que por ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Pablo a los filipenses, fue exaltado hasta lo sumo. Y se le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Observemos bien el humilde, el que no quiso hacer su voluntad sino la del Padre, exaltado hasta lo sumo, con toda autoridad, en todo lugar, en la eternidad y también aquí en el mundo natural. El que desobedeció que Satanás, derribado al abismo como basta o abominable. Obedecer es la gran clave para tener una vida de éxito.